Tomar la mejor decisión de donde vamos a vivir, ya sea casa o apartamento. ¿Cuál es la mejor opción para decorar esos espacios? ¿O cómo manejamos nuestro presupuesto para convertirnos en propietarios? Todas las semanas, Nuevos Dueños responde estas interrogantes a miles de panameños. Es por eso que Nuevos Dueños es tu mejor opción para dar a conocer sus proyectos y materiales, mostrándole al comprador la mejor información. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta con mucho más. Bien, la tengo. Next.